Discusionistas cayeron al cláter de un volcán, el volcán Hitler, ahí en las faldas de la Jusco. Los cuerpos de emergencia batallaron, pero lograron rescatar a las víctimas. Lamentablemente hubo una fallección. La tarde del domingo 18 de julio, personas cayeron al volcán Xitla, que se encuentra en la zona de la Jusco de la alcaldía Tlalpan. Desgraciadamente, una mujer de 36 años perdió la vida. Hubiéramos querido sacar a todos vía aérea, pero se nos cerró el clima allá arriba, una tormenta eléctrica. Y el grupo de helicópteros dijo que ya no podía subir otra vez. Entonces, de todas las personas lesionadas, dos tuvimos que bajar por tierra hasta las unidades médicas y de ahí ya trasladadas al hospital. Y al final tuvimos que hacer el rescate también del cuerpo. Jorge Eduardo Rodríguez fue el primer paramédico que llegó al lugar de los hechos. Y su principal preocupación eran los menores. Nos comentaban que había menores. Estos menores de edad no sabíamos qué lesiones podían tener. Entonces, pues, nos anticipamos a equiparnos y llevar todo el equipo necesario de atención prehospitalaria. Además, fue difícil llegar al cráter para rescatarlos. ¿Por qué era complicado? Porque cada dos, tres pasos que tú das, te vuelves a recorrer. O sea, no era fácil llegar, no había un piso firme. Pero afortunadamente y gracias a los paramédicos, Navidad, una de las menores rescatadas, fue atendida en el hospital infantil de Legaria y ya se encuentra con su familia. Por lo que me contó mi niña, porque casi no alcancé a escuchar, porque igual fue muy rápido, la subieron al helicóptero. Entonces, dicen que la arena se desbarrancó y pues cayeron todos para abajo. O sea, se fue como de visita, porque le gusta conocer el paisaje. O sea, le gusta andar viendo las cuevas o así, pero realmente no conoce a las personas. Con información de Sandra Moreno, Telediario Ciudad de México.